Hola niños, amigos, niños israelitas Quiero compartir con ustedes algo de la música, de la alabanza que es para Dios Mi nombre es Magda Gloria Quiero mostrar hoy día una canción Quiero que te aprendas, la puedes repetir muchas veces para que te la aprendas Habla acerca de que la creación de Dios es tan grande y tan hermosa Que en cualquier parte tú puedes agradecer a Dios por eso, por las bendiciones que te da De poder respirar, de poder ver las montañas, las plantas, los animales Y parte de esa creación también eres tú y yo Te hizo a ti, me hizo a mí, como dice una canción fuerte Esta canción dice que tú puedes orar y puedes agradecer a Dios en todas partes, donde te encuentres En el campo, la ciudad, en los montes o en el mar Deja que el Señor Jesús quie tu caminar En el campo, la ciudad, en los montes o en el mar Deja que el Señor Jesús quie tu caminar Puedes orar, si estás de viaje Puedes orar, si estás de viaje O si en la calle parado estás ¿Cuánto mejor, cuánto mejor, tus ojos cerrados O contemplando la creación En el campo, la ciudad, en los montes o en el mar En el campo, la ciudad, en los montes o en el mar Deja que el Señor Jesús quie tu caminar Puedes orar, si estás de viaje Puedes orar, si estás de viaje O si en la calle parado estás ¿Cuánto mejor, tus ojos cerrados O contemplando la creación Y ahora sigue repitiendo Las dos partes se pueden mezclar Mientras un grupo canta En el campo, la ciudad... El otro grupo canta Puedes orar si estás de viaje Te invito a repetir y aprender esta canción Nos vemos en la próxima oportunidad